La empresa Begaya, problemas globales, soluciones sustentables, aquí en Mazatlán, en esta feria agrícola agrónoma, ¿verdad? Donde se presenta, pues aquí como siempre, el representante de dicha empresa, el ingeniero Roberto. Platícanos sobre las innovaciones, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ahora el Infoagro 2024, Centro de Convenciones Mazatlán. Estamos del 24 al 26 de abril y en esta ocasión estamos presentando nuestra línea Jardín y Huertos Urbanos. Vamos a ver, línea Jardín Huertos Urbanos para la comunidad aquí en Mazatlán y también para toda la República e internacionalmente. ¿En qué consiste estos productos? Sí, nuestros productos están enfocados en el uso inocuo, en la jardinería, de los hogares, en los viveros. Son productos totalmente inocuos, no son tóxicos ni para animales, mascotas, ni para el uso de las personas. Entonces, la gente puede tener la certeza de que está utilizando productos que son amigables con el ambiente y no son tóxicos. Tenemos control natural de insectos y a la vez es nutrición foliar. Este es un producto nuevo. La innovación en Begaya, la empresa innovadora agrícola. Tenemos bioinoculantes de origen orgánico. Tienen gran cantidad de bacterias, microbios benéficos. Tenemos este otro producto que es BioGarden, que ofrece materia orgánica y ácidos orgánicos para el suelo, donde están las plantitas. Y en general, todo es para que se aplique durante el cultivo en tu casa, en tu jardinera, en la cochera. Tenemos gente que puede tener tomates en la cochera. Ahí está, la innovación urbanamente, caseramente. Sí, de manera casera, producción de flores también, no solamente para cultivos agrícolas industrializados, sino también para la gente que en su casa quiere manejar productos que sabe que son amigables con el ambiente, que no son tóxicos y puede con mucha confianza poder utilizarlos. O sea, ahí está la innovación de esta empresa. Bioenergaya. Bioenergaya, ¿verdad? Vigaya. Vigaya, aquí en Mazatlán, ¿verdad? ¿A dónde están las sucursales por ahí en la República Mexicana? Bueno, ahorita solamente tenemos nuestra planta de proceso, que está en Escamillas, en Escamillo al Recodo. Y tenemos ahorita un distribuidor en Nayarit y estamos viendo si podemos negociar con algunos amigos para la distribución aquí en Sinaloa. O sea, Vigaya. Así que ya sabe usted, vea también en Facebook, ahí está, mire. En Instagram. Instagram y en .com también, ¿verdad? En página, ahí está Vigaya, para que usted sepa y vea la variedad de los productos agrícolas. Tenemos colaboraciones con universidades. Ah, colaboraciones con universidades. Sí, la universidad, la Politécnica de Marisierra, que está ubicada en la Cruz del Oco. Y tenemos ahorita colaboración con varios compañeros de aquí de Mazatlán, que se dedican, muy enfocados, en la jardinería. Vemos ahí el macetero. Tenemos Vida Verde Vegetales, que son hortalizas para consumo humano, orgánicas. Tenemos el vivero Las Sombrillas, también. Es un pequeño huerto que está aquí en Mazatlán, también. Y el vivero Marisol, que son nuestros colaboradores. Pues ahí está la empresa Vigaya, aquí en Mazatlán, para que usted la conozca. Y venga aquí a la Expoferia 2024 Agrícola, en el Centro de Convenciones. ¿Cuántos días van a estar aquí? Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de abril. Pues ahí está la información agrícola de Notigerma, en Mazatlán.